La follada Tripe, di que sí Eh, creo que está en el orden inverso Y vamos a ver un match Rouse contra Akuma De nuevo un Rouse contra Akuma Están en el... La posición correcta, no, pero están en la posición correcta, ¿no? Vale Bueno, pues efectivamente Pero realmente Tripe usa de normal a Rouse también Sí, eh... Tripe está alternando últimamente entre Rouse, Sakura y Evil Ryu Con nulos resultados entre todos Porque hay que decir, el Tripe es un fraude El protagonismo solo juega bien cuando está borracho Me parece que tenemos mínimo cuatro Rouse en este torneo o más A ver, está... Hay bastantes Rouse Está Tripe Está Adrián Está Mike Está Adrián Iván Pero, 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 pero bueno Hay cuatro Rouse La Rouse está muy rota Oye, pero en la DreamHap es lo mismo Es decir, normalmente cuando suele venir Luffy Que era el único que tenía Rouse De repente, por otro John de Rouse Así que se escuperó, pero, pero bueno Sí, 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 desde luego, o sea Esa muñeca tiene algo No sabemos si es que es el Easy Mode o... La pregunta es si tiene algo, si tiene algo bueno O no Pero bueno Para eso tendríamos... El Minus lo tendría que decir El Minus tendría que decir Si la Rouse tiene cosas buenas o no Cércate, acércate Dino, ¿qué tiene de bueno la Rouse? La Rouse... Lo peor que tiene es el Valtas Lo demás está todo chico Ah, o sea, que lo peor es el Valtas Aquí la declaración es un ching de vergüenza Es el Mazdaf que tanto abusan Encima se quejarán los niños, anda Venga, vamos a ver si... Si Tripe asciende la mala folladora a Naína O... O pegaran los chicos de Murcia Bueno, habrá que ver que esto es combate de azul De momento Tri se lanza bastante hacia adelante No mantiene una actitud defensiva para nada Claro que castiga muy bien el Kame de Akuma Oye, pues con todos los Kames que está lanzando Yo ahí chuparía barra que no veas La verdad, Tri saltando bastante No tiene ningún tipo de problema en tirar el Soul Spiral No termina el combo Tira el Soul Spiral, no tiene ninguna vergüenza No tiene ningún problema Tiro mi Soul Spiral, te lo vas a comer Porque no te vas a defender Es que más así en abierto de guay Sí, de nuevo es MF Trips Que es que se tira saco Se ha perdido la cabeza completamente esta mañana Y se tira saco Y vemos que termina con el agarre Pero funcionar bien le funciona, o sea Claro, no, desde luego O sea, sabes que contra la Kuma O te defiendes muy bien O te vas a tirar al suelo primero Entonces fíjate, además Digo, oye, no sé si Tri está jugando con una Rose o no Porque yo no estoy viendo un Reflect, tío Es decir, le manda narices Tienes una Kuma Que es donde más puedes aprovechar Tri no necesita el Reflect Tri lo único que necesita es lanzarse al ataque como un loco Ese trade que no sé cómo ha parecido O sea, esto sí que es el festival de la basura de la Rose Ahora vemos que tiene un poquito de ventaja de vida Se queda atrás Y se lanza el ataque de nuevo No tiene ningún tipo de problema Lanzarse al ataque Lo mete en la esquina Se levanta Oye, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Al final va a ser esto el Top PS4 o Basura Fighters 1? O sea, porque no sé yo, ¿eh? Basura Fighters Ultimate Edition Oh, qué bonito O sea, vemos como a Tri se le ha ido completamente a la cabeza con la Rose Y ha barrido a la Kuma Lo ha barrido del mapa Bueno, Focus no llega a tirar al suelo No, se le manda narices Que el que abarra sea la Kuma con el buen barrido que tiene Y no es al revés Desde luego O sea, está casi... O sea, es que... Esto es una vergüenza lo que estamos viendo A ver, como pasa por la boca Es increíble Ese Yomi O sea, este... O sea, Makoi Vete despidiendo de tu poder del Yomi Porque... ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! Este ultra se lo va a comer Ya tocaba, ya tocaba Y no me asalte a la cara Porque tengo el ultra cargado Y vamos que ahora Tri tiene el ultra 2 cargado Le va a estar ya acosallando ¡Ahora! ¡Hombre, se ha dado cuenta! Ahí va, se me acuerdo que tiene un ultra No me acordaba yo Y ahora va Actitud defensiva Le tiro el Kame a la bola aérea Hombre, ha ido mal Se esperaba que avanzas y te va Un Kamex Porque sí ¡Ahora, venga! De luego, o sea, era lo que tenía que hacer Las bolas aéreas de la Kuma Hay que castigárselas para que no las tire Ya ves ahí, chupando barra Como un buen arroz Ahora Tri tiene un poquito la paciencia Y de nuevo se tira Ya, ya la ha perdido, hombre No, yo paciencia Es un arroz, pero da igual Pero Pepe Pico no intenta tirarse con la de Montlip Prefiere mantener una actitud defensiva Ha visto que Tri se está avanzando mucho al ataque Y va a esperar a castigarle los arrores No, es mala idea ¡Uy! ¡Qué bueno! Intenta un setup de ambiguo ¡Wow! Otra vez de nuevo el Spiral S ¡Vaya reacciones! Pero es que también Pepe Pico avanzando con la agilatoria Pues ya vamos a decir, contra una Rose no Contra otros vale, pero contra una Rose no No, desde luego Vamos que Pepe Pico no está castigando bien los arrores de Tri Está cometiendo unos cuantos y no los castiga O sea, que está nervioso ¡Y no, que es dura! Tira el Ultra 2 contra los Kame aéreos Se echa para atrás Tengo mi escudito, atrévete a entrar A ver, va a hacer el cross No, ni hace el cross Simplemente le mete presión Pero le mete la patada Vemos que la patada en contra Se acerca, la agarra e intenta el Passive Guard Y ahora mismo está en esquina Rose Sale con el Soul of Spiral Edge Lo tira a eso A Stainz no lo va a poder castigar Intenta el agarre bien techeado por parte de Tri Y de momento Akuma o tira el suelo a la Rose O no va a hacer mucho A ver si sabemos Recordémoslo, Akuma es Super Knockdown Fighter 4 Sí, desde luego O sea, es super muerto de sedicio Y buena frame track con la patada media Muy buen combate por parte de Tri